Ya tu sabes toda la funda que no sobra pa' gastar Que no importa que el motivo lo fincho pa' bellatear Que te agarro por el cuello y un party vamos a formar Las botellas van llegando y mucho pasto pa' quemar Llegaron los gangsters pa' la disco a subir temperatura Y la chimbita haciendo fotos neneando la cintura Pero el contacto cuerpo a cuerpo se subió la calentura Ya mis mo van desfilando directo pa' zona oscura Un perreo bellacoso pa' rozar el pantalón Ya mis manos van bajando, ganoso rompe el mahón Que la poli llegue al barrio, ya normal mi calentón Que ninguno forme el problema porque ya ando chapetón Un perreo bellacoso pa' rozar el pantalón Ya mis manos van bajando, ganoso rompe el mahón Que la poli llegue al barrio, ya normal mi calentón Que ninguno forme el problema porque ya ando chapetón Ya llegó tu gato, tu felino sato Con clásico estoritito se formó el arrebato Baby no hay descanso, vamos para el cuarto Que al otro día te vas y a ti no hay contrato Y ya sabes gobernamos y rompemos la discoteca Ponemos a brincar lo culo, no me importa la ley seca En el arte de crear, papi me gané una beca Directo desde Colombia, la machimba mis parceras Y ya sabes gobernamos y rompemos la discoteca Ponemos a brincar lo culo, no me importa la ley seca En el arte de crear, papi me gané una beca Directo desde Colombia, la machimba mis parceras Tirando un flow de igual, mami vente para acá Nos vamos con combo de hacer, el socio puso casa Que no falte el guaro y si no hay eso entonces romp Y a mi pana una de treinta que ya anda de soplón Ajuste sus cinturones, nos fuimos en un maquinón Peguemos estilo fercho con la G en el concierto Ya rompimos toda la base, violamos todos los remotos Estamos un tema por pegar, insistimos Ya llegó tu gato, tu feri no sato Con clasico de toritito se formó el arrebato Baby no hay descanso, vamos para el cuarto Que al otro día te vas y aquí no hay contato M Cáceres, si, buga Colombia, buga en el mapa Valencia, España, dime los sweetrolls Si señor, seguimos hablando aquí con música Ya llegó tu gato, tu feri no sato Con clasico de toritito se formó el arrebato Baby no hay descanso, vamos para el cuarto Que al otro día te vas y aquí no hay contato The Pink Cape, los más duros de Valencia De uga pa'l mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!